¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo episodio de esto que denominamos Bendita Locura. Hoy tengo que saludar a un montón de personas, no quiero dejar a nadie afuera, pero quiero agradecer a todos aquellos que han mandado un mensaje de ánimo, un mensaje dando algunos consejos, tips, incluso para cómo mejorar, realmente es de mucha ayuda. Y también mandarle un saludo a Dulce, que estuvo el otro día dándome palabras de ánimo, realmente es de mucha bendición escuchar de amigos que están ahí detrás viendo los vídeos y mandando algunos mensajes. Muchas gracias por ello. Hoy tenemos como invitado a una pareja que no solamente aman las motos, sino también algo más. Enseguida lo vamos a ver. Muy bien, aquí ya estamos con los invitados de esta semana. Ellos no solamente tienen una pasión por las motos, sino también por las artes marciales. Así que acompáñennos, en esta entrevista. Muy bienvenidos, Nano y Rocío, aquí a este espacio que hemos denominado Bendita Locura. ¿Qué tal, Pela? Gracias por invitarnos para la entrevista. Valoro mucho la amistad que tenemos siempre de la distancia y obviamente siempre que podamos ayudar en algo, estamos para servir ambos. Muchísimas gracias, espectacular. Nano, vos tenés la costumbre o la pasión de restaurar motos, ¿no? Vos de repente encontrás una moto, ya la ves ahí y decís, esta moto la quiero renovar, le quiero dar vida nuevamente. ¿Es así? Sí, más o menos. Hoy en día ya no es tanto porque tiene su inversión que es más gasto que inversión, ¿verdad? Y para todos los que saben sobre lo que sería restaurar o renovar algo, el dinero nunca se recupera. Por más que uno venda, no se recupera y es un pasatiempo que tengo sin haberme dado cuenta ya hace muchísimo tiempo, es de criatura prácticamente. Y bueno, ahí tratamos de llevar. Justo ahora tengo un proyecto ahí en casa. Estoy intentando llevar siempre cuando la patronal da el permiso. Pero sí, bastante divertido en ese aspecto. Siempre metido en algún proyecto que pueda, que me guste, que me interese. Es un hobby que tiene con su papá. Sí, bueno, mi papá es mecánico. Él es muy apasionado por el motor, por tanto de autos como de motos. Con él empecé, o sea, él siempre estaba metido en el garage de casa, trabajando por la camioneta o trabajando por el vehículo de algún vecino. Y a papá siempre le gustaron los autos americanos, ¿verdad? Entonces siempre estaba restaurando una camioneta o un auto. Y yo empecé ahí pasando llaves, alumbrando con la linterna, ¿verdad? Que toda criatura hace siempre alumbrando con la linterna, pasando llaves. Y así fui aprendiendo de poco y le fui tomando el gusto. Realmente cuando papá y yo nos sentamos o nos tomamos el día para hacer eso, pasamos desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche sin darnos cuenta. Si no era por mamá que nos traía algo para comer o venía a estirarnos de la oreja para que entremos, nos entrábamos. Y así fue como surgió el tema, esta pasión, hobby, siempre por restaurar. Yo me incliné más a las motos porque es lo que me gusta, no tanto a los autos, pero más por los japoneses que por los norteamericanos. Y así, es algo que como una vez le comenté a Rocío, le dije, es algo que me encantaría hacer con mi hijo. Era el mejor tiempo, el mejor tiempo que yo podía compartir con mi papá, era ese tiempo. Y creo que los mejores recuerdos que voy a tener y que voy a llevar van a ser de cada motocicleta que pudimos reconstruir juntos. Fueron muchísimas. Qué lindo, Nano, la verdad. Eso está muy bueno. Y qué lindo vos mencionaste algo interesante. Vos dijiste, eso conlleva un precio. Y estaba pensando, mientras hablábamos, de aquel que hizo lo mismo con nosotros, que de la nada quizás nos encontró allí tirados en la basura, tirados donde nadie más ya daba ni cinco por nosotros. Sin embargo, dijo, yo voy a pagar el precio por esta persona. Yo voy a pagar el precio necesario para restaurar su vida, para restaurar todo lo que una vez quise para él. Y pagó el precio. Ese es el Señor Jesucristo, quien pagó el precio por todos nosotros. Nos vio en lo vil y menospreciado del mundo. Y dice que dio su propia vida para salvarnos en rescate. Qué interesante, ¿no? Miren lo que dice el versículo 17 de segunda de Corintios capítulo 5. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Cuántas veces quizás nos sentimos menospreciados? Sentimos que ya no valemos, que ya estamos arrumbrados, que ya estamos desechados como una de esas motos. Sin embargo, Jesucristo decidió pagar el precio más caro, su propia vida, por amor. Y dijo, yo le voy a dar una nueva oportunidad. Yo quiero darle una nueva vida. Qué interesante, ¿no, Nano? Así mismo es. Bueno, así como una vida puede ser restaurada, sentimientos pueden ser restaurados, todo lleva su tiempo. Y es un proceso, un proceso largo. Algo que quiero acotar a la reflexión que hiciste, Emiliano, es que normalmente en una restauración de una moto se puede llevar un año o dos años, tres años inclusive. Porque tenés que encontrar piezas nuevas para cambiar, tenés que lijar, pintar, cambiar, cambiar partes que en el país no encontrás, tenés que traer de otro país. Y así mismo es con uno, uno trae rotas, ¿verdad? De relaciones, personas que nos dañaron, situaciones que nos hicieron decaer o caer en vicios o en pecados que nos destruyeron y destruyeron nuestro corazón, nuestro sentimiento, en sí el alma. Todo eso tiene que ser restaurado, tiene que ser cambiado y eso lleva su tiempo. Nosotros hoy en día vivimos en un mundo donde todo es rápido. Todo haces un chasquillo de dedos y ya lo tenés, ya lo tenés en las manos a los días. Nadie quiere esperar, nadie quiere, nadie quiere tener ese proceso de cambio. Y así también a veces en la vida cristiana. Nosotros pensamos que tiene que ser ya el cambio, ¿verdad? Y Dios quiere trabajar con nosotros. Por eso el proceso de santificación lleva toda, toda una vida. O sea, ¿qué significa eso? Que cada día vamos a ir aprendiendo, cada día vamos a ir mejorando, cada día vamos a ir encontrando una pieza nueva. Y recuerdo un mecánico me había dicho a mí una vez, los proyectos de restauración nunca terminan. Siempre vas a encontrar algo nuevo que cambiar y siempre va a haber algo mejor que ponerle y siempre vas a querer gastar un poco más de plata para hacer más lindo. Inclusive cuando vos ya ves que está todo, vas a encontrar algo que quieras cambiar. Y así mismo es con nuestra vida. Siempre vamos a tener algo que cambiar y siempre vamos a tener algo a mejorar. Inclusive cuando alguien venga y diga, yo me acuerdo cómo eras vos, era así, así, así. No puedo creer todo lo que cambiaste, todo lo que maduraste, todo lo que creciste. Siempre va a haber algo que nosotros vamos a pensar y vamos a ver, no, me falta crecer en esto. Y en ese crecimiento es donde está Cristo, en ese crecimiento es donde está Dios. Donde Él nos va a ayudar, donde Él va a proporcionar, así por decirlo entre comillas, el repuesto que quizás en otro país está, ¿verdad? Pero va a traer a nuestra vida y va a producir una belleza total. Pero tenemos que tener esa paciencia, que quizás dure varios años y no sea en un día para otro. Totalmente, totalmente. Muchas gracias por tu aporte porque es tal cual. Esa es la idea. Poder justamente día a día vivir una vida de cambio, ¿no? Pero un cambio que se genera a partir del momento que Cristo ingresa a nuestro corazón. Ahí empieza una transformación de adentro hacia afuera y es lo más lindo que podemos experimentar. Qué genial. Hay otra pasión que también a ustedes les corre por las venas, ¿verdad? No solamente el motociclismo. Esa otra pasión son las artes marciales, ¿verdad? Sí, es interesante porque en este lado la que es más apasionada acá, Rocío. Sí, nosotros entrenamos el arte marcial que se llama Brazilian Jiu Jitsu y que es lucha de suelo. Incluye un poco de otras artes marciales. Por ejemplo, tiene derribos, como es el judo, pero no termina con el derribo, sino que ahí empieza. Entonces, es una lucha de suelo con llaves, con estrangulaciones y distintas formas. Pero igual se conoce como el arte suave porque no hay golpes, no hay patadas. Y puede ser practicado por cualquier persona, no importa el tamaño y el peso, porque no hay un límite, sino que hay categorías de peso. Por eso se dice en Jiu Jitsu que uno no engorda, sino que sube de categoría. Porque hay categorías por peso y por cinturones. Si uno empieza en el cinturón blanco y a los dos años es el azul, a los dos años el violeta, otros dos años marrón y otros dos años negro, si no deja de entrenar, se mantiene en un ritmo que es muy difícil de mantener porque hay veces que hay lesiones, golpes, porque es un poco intenso el deporte, pero nunca se termina de aprender. Incluso si uno es cinturón negro, puede seguir aprendiendo. Eso es lo apasionante del Brasil en Jiu Jitsu. Y también la amistad que genera, la disciplina, muchas cuestiones que hay que hacen que cuando uno conozca y le guste, se apasiona. O sea, él me introdujo al mundo de las artes marciales con el Brasil en Jiu Jitsu. Éramos amigos recién en el 2015 y probé. Yo estaba medio bajón porque eran las vacaciones y no podía hacer nada y sentía que estaban guardando y quería hacer alguna actividad. Y él me dijo probar Jiu Jitsu. Y yo en esa época jugaba mucho futsal. Y le dije, no sé. Y me dijo, sí, te va a gustar más que el fútbol. Y yo le dije, no, imposible. Y después fui y me encantó. Y tuve que dejar por la facultad después de un tiempo, pero retomé hace más de dos años. Y ahora estamos a full. Bueno, ahora con la pandemia no entrenamos en casa nomás. Pero fuimos a torneos. Viajamos incluso en moto para ir a torneos. Llegamos a ir a uno en posadas. Pero bueno, ahora todos estos meses no pudimos entrenar en nuestra academia. Incluso pasó algo muy triste. Nuestro profe tuvo que cerrar la academia por la crisis. Pero la pasión sigue. Nosotros a veces hacemos en casa. Invitamos una o dos o tres veces a un amigo que era de la academia para entrenar en casa. Porque Dani en un cinturón superior, él es violeta. Y yo soy blanco todavía. Entonces, hay muchas cosas que él no puede hacer conmigo. Entonces, a veces traer a un amigo sirve para que él se descargue también. Pero sí, tratamos de mantenernos entrenando porque en algún momento va a volver. Acá en Paraguay ahora ya se está permitiendo, se va a permitir entrenar brasileño Jiu-Jitsu con ciertos protocolos porque es de mucho contacto físico. Parece que se están abrazando y enredando. Pero hay posiciones, hay llaves. Entonces, de eso se trata el brasileño Jiu-Jitsu. Y también hay mucho respeto y amistad. Buenísimo. Es una arte marcial muy cariñosa, ¿no? Todo el tiempo están abrazándose, parece, ¿no? Pero qué lindo. Es que nos queremos mucho. Ah, por eso, claro. Se forma una buena hermandad, ¿no? Sí. Pero igual hay academia. Quiero aclarar que, por ejemplo, no permiten que mujeres y hombres luchen. Por ejemplo, la Academia de Bolas Gineve, que es de la Iglesia de Brasil, no permiten eso, sino que su regla es que las mujeres entrenen con mujeres y los hombres con hombres. Acá, nuestra academia, por ejemplo, no es tanto así porque no hay tantas chicas. Éramos dos, tres. Entonces, a veces, algunas cosas practicábamos también con los compañeros o luchábamos con los compañeros porque no importa. Ahí, en ese momento, si sos mujer o hombre, porque depende de tu técnica. Entonces, hay muchas cosas que, no sé cómo explicar, pero te hace creer en vos y te hace viciarte, por decir así. Hay mucha gente que este deporte le salvó de las drogas, le salvó de adicciones, lo sacó del sedentarismo porque te da ese sentimiento de equipo, también de superarte, de que siempre estás aprendiendo. Y de que no importa si vos sabés muy poco, si vos sabés bien lo que sabés hacer y vas con lo que tenés, podés ganar. Si sos muy bueno en solo dos cosas y vos usás bien esas dos cosas, probablemente ganes, pese a que el otro sepa un montón. Entonces, como que siempre te hace chance de que te puedes sorprender porque, no sé, hay infinitas posibilidades en el jiu-jitsu y esa otra de las áreas muy apasionantes y también adictivas del arte marcial. Es muy difícil que a alguien le guste nomás el jiu-jitsu. Por lo general es un fanático o, ah, una vez probé, pero no. O sea, es casi como extremo eso. Entonces, podemos decirle, si están buscando algún arte marcial para empezar a entrenar, empezar a practicar el Brazilian Jiu-Jitsu, entonces sería una opción que realmente valdría la pena. Sí, la verdad que sí. Nosotros hemos viajado, hemos recorrido lugares, he conocido personas. Es algo lindo que tiene este deporte que donde vayas, te reciben. Es como el mundo del motociclismo, que vos conoces bien. Vas, llegas con la moto y sí o sí hay quien te reciba, te ponga a casa, te ponga dónde dormir, puedas hablar, charlar, compartir. Y así mismo es el mundo del jiu-jitsu, que yo personalmente solamente vi en lo que es el jiu-jitsu. Yo desde chiquitito practiqué otras artes marciales también, pero así como el jiu-jitsu tiene una hermandad a nivel mundial, no tienen otras artes marciales. Y además, por eso yo hablé de la amistad, cuando terminan la lucha siempre se abrazan los luchadores. Siempre, no importa si les rompió el pie, bueno, si lo sacan en camilla no, ¿verdad? Pero por lo general, pese a que perdiste, te abrazás con tu compañero o mínimo le chocás la mano o algo, pero siempre hay esa amistad después. Incluso salen del tratamiento y muchas veces hablan y comentan de qué academia son y todo. O sea, es un deporte que no necesita idioma. O sea, así son todos los deportes, ¿verdad? Pero te conecta mucho. Y como él decía, te pueden recibir en cualquier lado porque te hacen dormir en el tatami, que es así grueso, y una sábana, una almohada y ya está. O sea, simplifica la vida y pone en juego, o sea, pone presente valores muy simples, pero muy importantes, que a veces la gente salve incluso de suicidios y eso, que es pertenecer, creer en vos, aprender y superarte. Y que tu profesor crea en vos, que tu equipo te apoye, que la gente no tenga, por ejemplo, asco de abrazarte o de luchar con vos o de agarrarte el pie. O sea, esas cosas, muchas cosas influyen para que las personas se sientan valoradas y que sea un deporte que va más allá, por ejemplo, en mi concepto, ¿verdad? Del boxeo, por ejemplo. Que el boxeo hay un par de movimientos que vos aprendés y tenés que saber cómo usarlos y ya está. En Jiu-Jitsu nunca se acaba en muchos sentidos. Qué lindo. Incluso podemos, justamente vos mencionabas el hecho de que la persona se autovalore, ¿sí? Y que se crea un vínculo de hermandad, de amistad. Y qué importante es pertenecer a un grupo, ¿no? Y eso está muy bueno. ¿Algún consejo que podamos dejarle, entonces, a los que nos están mirando? Bueno, uno es que tanto de lo que hablamos, tanto en el deporte como en lo que a mí me apasiona mucho que es restaurar las motos, todo tiene un proceso. Vos empezás no sabiendo nada en el deporte, en el Jiu-Jitsu entras y no sabés qué pasa, no sabés qué hacer, no sabés dónde pararte, no sabés cómo arrodillarte. Te lastimas solo. Uno llega a golpearse solo, ¿verdad? Pero eso tiene un proceso que a los un mes, entendés un poquito más, a los dos años ya te sabes mover. Así mismo es en la vida cristiana. Uno empieza y no sabe dónde pararse, no sabe qué hacer, no sabe qué decir, ¿verdad? Muchas veces no sabes, como dicen mucha gente, no sé ni qué leer en la Biblia, te dicen, ¿verdad? Entonces hay que entender que todo tiene un proceso. Y mi consejo en ese ámbito es tanto a mis alumnos de Jiu-Jitsu, le digo como a la gente, tenés que tener paciencia. Tenés que tener paciencia y no te desesperes si algo no te sale. Si algo no te sale, intentá, 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 intentá. Y pongo el ejemplo de un muchacho que es mi alumno, fue a entrenar con 31 años, y había un movimiento, un movimiento específico que no le salía, no le salía, y no le salía y no le iba a salir. Y hasta que él me dice, yo ya voy a dejar de practicar. Y le dije, vamos a hacer algo, por una semana entera solamente ese movimiento vas a practicar, y ninguna otra cosa. Y fue impresionante porque a los dos días, el primer día practicó, al segundo día ya le salía, y al tercer día venía, mira, mira, profe, y me mostraba, ¿verdad? Mira, profe, y me mostraba. Entonces se trata todo en la vida, tanto en el deporte como en lo que sea, es intentar hasta que salga. Entonces sería ponerse a una meta, y día tras día seguir a esa meta. Y con relación a lo que sería el motociclismo, que también compartimos viajes, nos encanta viajar juntos, visitar lugares, pero hoy hablamos sobre las restauraciones de motos. Lo que yo diría es, si quieres restaurar algo, la paciencia, la misma cosa. Jesús va a trabajar en nuestras vidas, Cristo va a trabajar en nuestras vidas, a través de otras personas. Entonces, ¿qué significa eso? Una moto no se puede reparar sola. Yo no puedo hacer todo el trabajo solo por una moto. Yo necesito de un tornero, necesito de un electricista, necesito del repuestero que me va a vender algo nuevo, necesito del gomero para las ruedas. Asimismo, nosotros en nuestra vida necesitamos de varias personas que nos ayuden. Nunca podremos restaurarnos solos. Si queremos realmente cambiar nuestra vida y cambiar aquellos aspectos que dañan a otros y que nos dañan a nosotros mismos, vamos a necesitar siempre una ayuda del técnico en ese punto. Entonces, no tengamos miedo de pedir consejería, psicólogos, pastores, gente que de verdad nos quiera ayuda. Entonces, confiar en ellos también para hacer una restauración completa en nuestras vidas. Sí, yo tengo también dos competiciones. En las artes marciales, la manera de pensar en Jiu Jitsu es que vos vas a ir con lo que tenés, como yo mencioné. Sabes dos cosas, tenés que ir con esas dos cosas del torneo. Y es una manera de encarar, que a mí me está ayudando en varias áreas que son desafiantes, especialmente en el trabajo, en otras cuestiones, que vos tenés que confiar en lo que tenés. Vos lo que aprendiste, lo aprendiste ya. Y tenés que saber lo que sabés e ir con eso y no tener miedo. Igual si es básico, vos sabés muy bien lo que sabés hacer. Entonces, con eso podés enfrentar lo que sea. Y eso a mí me ayudó mucho, esa manera de pensar en Jiu Jitsu, de que no importa qué situación venga, yo tengo que estar segura de lo que yo sé, de lo que creo, y enfrentar lo que venga. No dudar en ese momento, por ejemplo en el torneo, cuando viene y hace algo raro que yo no conozco, pensar que tengo que inventar, no, voy a ir a lo básico, voy a ir a lo que yo practiqué todos los días con mi profesor, lo que yo aprendí siempre, entonces con eso voy y puedo defenderme. Ese es uno. O sea, no tener miedo y confiar en lo que uno sabe. Y hay una frase en Jiu Jitsu que dice, confía en Jiu Jitsu, confía en lo que es saber. Y enfrentar así la vida. Y yo creo que es una manera muy genial de enfrentarse a todo. Y el otro concepto es, yo no manejo la moto, pero yo voy atrás. Entonces es aprender a confiar también. Yo sé que a él se cayó todo lo que se tenía que caer porque antes manejaba como tarado, o sea, como loco. Me decían sus amigos que ellos oraban por él. Incluso gente no cristiana me decía, no, yo oraba por él porque la manera de manejar era una locura y que él cambió mucho y qué sé yo. Entonces, al subirme en su espalda yo tengo que confiar y, bueno, también ayudarle, decirle, hey, está un poquito rápido. De alguna manera, abrazarlo un poquito fuerte o algo. Pero confiar, confiar en la pareja. Yo creo que eso es para la gente que va atrás, pone su vida en la muñeca del que va adelante. Entonces es mucha cuestión de hablar y de antes estar en ruta, decidir, no es que él hace un movimiento que no te gusta o se inclina mucho en las curvas y te molesta y le grabas las uñas, no, porque eso es más peligroso para los dos. Entonces, tratar quizá ahí de aguantar y después decirle, mira, nunca jamás vuelvas a inclinarte así o nunca más aceleres tanto o no me estuvo mal la moto. Entonces, cómo poner las reglas y trabajar en la relación, pero siempre basado en la confianza. Me encanta. Espectacular los dos consejos, tanto de Nano como tuyo, Rocío. Y les agradezco realmente porque se han tomado el tiempo de poder estar aquí con nosotros, compartiendo este día y realmente son de mucha bendición. Y tengo que agradecer en este momento, no solamente a ustedes, sino primeramente, obviamente, a Dios y también a quienes nos auspician. Nano, la barba tuya está espectacular. Y acá hay una barbería que te está esperando. Así que Nano, cuando estés acá en Ciudad del Este, tenemos que ir juntos a Chichi Barbershop, que ahí te van atendiendo de la mejor manera. Y a ustedes también se los recomiendo. Les dejo aquí los contactos para que puedan agendar un turno en la barbería cuando ustedes deseen. Los miércoles tienen descuento, así que pasen por allí y les van a atender con mucho gusto. Chicos, muchísimas gracias. muy buenas rutas para cuando podamos volver a rutear y un abrazo grande a la distancia. Un abrazo, Pela. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!